Lo que vamos a ver ahora son, pues la respuesta que le doy al alumno que me preguntó, ¿cómo se dice así? Su pregunta fue, ¿así de escueta? ¿Cómo se dice así? Bueno, para indicar eso, no hay una palabra que equivalga literalmente, así es que tenemos varias opciones. Una, en un vocabulario muy simple, así, muy cotidiano, muy casero, podemos decir, like this, like that, or this way. Like this, si yo digo así, like this. Si lo que estoy diciendo es así, como por ejemplo que mi hermana estuviera abriendo el este, diría like that. O sea, así, o así, como lo está haciendo ella. Y otra opción es this way. Simplemente. O sea, que no hay una palabra que equivalga a así como tal. Entonces, tenemos este que es el, en la manera más informal. Les voy a dar tres, tres niveles. Entonces, podemos contestar. This brooch. This brooch closes like that. Brooch. Ahorita no traigo ninguno, ya ando, traigo perdidos mis brooch. Tengo unos bien preciosos y no sé dónde están. Cuando estoy en Toronto pienso que están acá y cuando estoy acá pienso que están en Toronto. O sea, que ¿dónde están? Tengo un estuchito con broches. Broches así de, uy, yo desde muy jovencita era ponerme unos brochesazos acá. Sí, tenía 19 años y así me las gastaba. Bueno, este, luego que ¿por qué? ¿Por qué no los muchachos de la universidad me veían así, decían, uy, que yo llegaba acá? So, this brooch closes like that. O sea, like that. Así, como alguien lo está mostrando. Oh, this brooch closes like this. Let's, this brooch closes like this. Suponiendo que aquí lo tengo, like this. Eso es así. El brooch se cierra así. So, like this, like that. ¿Ven por qué no es una respuesta así nada más de diccionario? Pues, no. Y también podríamos decir, this brooch closes this way. Incluso that way. This brooch closes this way. Incluso también that way. Si yo soy quien lo muestra, this way. Equivale a de este modo, pero es así. Así, this way o that way. Si es allá quien lo está mostrando. Eso es lo normal, casero. Tenemos una forma un poquito más formal. Que no hay mucha diferencia, pero es más formal. Que esto es, in this way, in that way. So, en vez de this way, in this way es más correcto. In this way. Y decimos, this brooch closes, oh, me comí el in. In this way. This brooch closes in this way. Esto es familiarizarse con estas cosas, queridos. Es, es imposible, imposible pensar que si yo sé cientos, miles de palabras en inglés, con eso voy a hablar inglés. No, porque no vamos a tomar las palabras y sustituirlas. Por decir una frase en español, sustituirla con palabras en inglés. No, queridos, es otro idioma. Claro que el vocabulario lo necesitamos, pero saber el vocabulario es parte del procedimiento. No, no es, no es en sí el saber cómo estructurar. Tiene uno que saber la cuestión gramatical y el por qué y en qué orden van las cosas. En qué orden van las cosas. Eso es muy importante. También tengo el en vivo de hace ocho días en Facebook, en donde les hablo de, de hace ocho días y de hace quince, les hablo de los adverbios y en qué lugar va un adverbio. Claro, hay excepciones, pero como sea, tenemos que saber que las palabras tienen un cierto lugar. Hay que saber bien. Tener vocabulario es una cosa muy buena, pero ahora hay que saber qué hacer con él. Entonces, this broach closes in this way or this broach closes in that way. Obvio. See, this way or in, lo más correcto es decir in. So, in this way, in that way. That's it. Eso es así. This way, in that way. Así, asá, asú. Es el pensamiento y la capacidad del discernimiento lo que nos vuelve seres humanos, ¿verdad? Así es que hay que hacer uso de eso, mis queridos. Hay que mejorar siempre nuestras capacidades cognitivas, nuestros conocimientos, nuestras capacidades intelectuales, nuestro vocabulario. Hay que tratar siempre de ser la mejor versión de uno mismo y eso es en todos los terrenos de la vida. Así es que si yo puedo hablar de una mejor forma, pues aquí estoy tratando de aprender y sacar el aire desde acá, cosa que no he logrado. Llevo dos clases, prueba no superada. Lo bueno es que es un seminario que dura varias semanitas. So, mis queridos, esto fue todo por hoy. Una hora con diez minutos. Gracias por haber estado aquí conmigo. Ya saben, les recuerdo suscribirse al canal, dejar correr algunos anuncios comerciales. Yo se los agradezco muchísimo. Y para informes sobre, ya saben, el grupo de conversación lunes y miércoles, dos sesiones por semana, aunque es un grupo de conversación, la frecuencia, la frecuencia es importante. Por eso tienen dos sesiones. El martes, una sesión normal de dos horas de English for Everyone, en donde tocamos bastantes temas gramaticales, también de una manera práctica, ustedes también. Pero aprendemos más gramática más avanzada, English for Everyone, los días martes. Y, bueno, estoy por abrir este nuevo grupo de verbos frasales y estoy por iniciar el curso express de tres meses en el que no vamos rápido. Vamos a muy buen paso para que ustedes realmente lo lo den. Gracias a ti, Ilse, de mi vida y de mi corazón. Les mando un besito. Los dejo porque en 20 minutos estaré en vivo con la clase en Facebook. Los invito a acompañarme y si no, también allá queda grabada. ¿Ok? ¡Ay, queridos, qué barbaridad! Hablar da calor. ¿Ustedes sabían que uno debe de hablar con el aire que saca uno de respirar? Y con ese aire con el que uno respiró debe de hablar. Pues realmente a uno no le enseñan esas cosas. Uno solamente habla y respira. Y se entiende como que es la misma cosa. Pero pareciera ser que hay que hacerlo cuando alguien se dedica como yo. Por hablar, por mis clases, pues hay que aprender a hacerlo bien. Y en eso estoy. Así es que en este momento no sé si está un anuncio comercial. Pero bueno, sea como sea. Yo les agradezco mucho su compañía. Y si ven esta clase grabada, pues ya saben. Dejen correr ahí algún anuncio. Vámonos y nos vemos en unos 25 minutos en mi canal de Facebook. Gracias a todos. Que pasen buenas noches. Besitos. Que descansen. Bye, bye. Bye, bye. Gracias por ver el video.